Quiero agradecer a Julián, ya que él fue la persona clave en tomar la decisión, fue el asesor, fue la persona que me recogió en el aeropuerto y de verdad que aclaró todas las dudas que yo tenía y estoy muy contenta con el servicio del asesor, en este caso que es el señor Julián. Quiero darle gracias a Julián por todo el servicio que se nos brindó, toda la asesoría y todas las dudas que él siempre está dispuesto a hablar a todos, así que todos ustedes los que estén pensando en buscar una alternativa un poco más económica, pero sin sacrificar su salud obviamente, pues no duden en contactarlo a él y él con gusto de verdad, él va a ayudar a hablar en todas sus dudas. Me encontré con Julián, que fue súper chévere desde el principio, me ayudó mucho, me sentí muy cómoda con él y me asesoró más tarde, antes de tomar la decisión de llegar aquí a Colombia y me sentí que como si una familia lo estuviera esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!